Una de las bandas que también está presentando un nuevo disco, el último de la trilogía de Atlantia, de Zaya 3, ellos son Mago de Oz, se encuentran en México. ¿Qué tienen preparados para presentarse por primera vez en un festival tan importante como lo es el Vivo Latino? Pues hombre, lo más importante que tenemos preparado es ilusión, que yo creo que es el equipaje y sobre todo la gasolina primordial para un artista, tener ilusión y pasión. Para nosotros es un auténtico placer tocar en un festival tan ecléctico. Para nosotros en México siempre hemos hecho unas 10 giras más o menos y siempre hemos empezado desde sitios muy modestos. Empezamos tocando en Chalco, en Neza, en Catepec, sitios bravos, sitios muy duros. Luego empezamos a adquirir muchísimos más fans, pudimos tener el honor de tocar en el Palacio de los Deportes, luego tocamos en el Monumental, en el Auditorio. Y el Vivo Latino lo queremos enfocar para aquella persona que nunca ha visto a Mago de Oz o que nos conoce por la fiesta pagana, así como de Rafilón. Y queremos tocar todos nuestros éxitos. Y bueno, si alguno dice quiénes son estos, me gusta esto, los violines, las flautas y estos pinches españoles, pues para nosotros encantado. Acabas de tocar un tema importante porque creo que de repente hay grupos que consolidan su carrera y que tienen algunas canciones que son muy representativas de algún momento en particular, del cual a veces ya a la distancia como artista ya no te sientes tan identificado con esas canciones. ¿Cómo escogen ustedes, ahora que decías que los temas que van a tocar el Vivo Latino es para los fans y son todos los sencillos, ¿cómo escogen un set list para un show normal de Mago de Oz? Pues mira, seguramente nos dejamos llevar por la última producción y si por nosotros fuera este Atlantia, este Gaya 3, lo tocaríamos de principio a fin porque lo acabamos de concebir así y es nuestro hijo recién nacido y lo queremos presentar tal como es. Lo que pasa es que el set list no lo elige Mago de Oz. El set list desde hace mucho tiempo lo elige tantos seguidores que nos apoyan y que nos quieren y que echan en falta canciones y solemos incluso en nuestra página web hacer algún concurso, alguna encuesta de qué es lo que le gustaría en este caso al público mexicano en la próxima gira de Gaya 3 que empieza ahora en junio y que nos traerá aquí en octubre en muchos sitios de México. Ustedes son una banda que se caracteriza por ser muy detallados al momento de grabar un disco, de cuidar los pequeños detalles y la orquestación de su música, al momento de tener un trabajo terminado, que de repente tienes muchísimos instrumentos muy distintos, instrumentos, guitarras eléctricas hasta gaitas y cuerdas. Al momento de preparar un show en vivo, ¿no es a veces un poco frustrante como banda el no poder tener a toda la presencia de esa música en un escenario? No, no, al revés. No, no. No porque una cosa es el cine y otra cosa es el teatro. La historia es la misma. O sea, tú imagínate que yo quiero contar Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez. En el cine lo haría de una forma, que el cine sería el disco. Y en el teatro lo haría de otra forma, que es el directo. Pero la historia siempre es la misma. Una canción, cuando nace, nace en un local de ensayo. Yo en el local de ensayo no tengo cien músicos, ni una coral. No, tengo una guitarra, una melodía de voz y ya está. Lo demás es, digamos, fuegos artificiales. Es un poco como los efectos especiales, ¿sabes? Una película, si se basa en los efectos especiales, no es una buena película. Una canción, si se basa en esos efectos especiales, no es una buena canción. ¿Hay alguna banda que va a tocar en el vivo latino que tengan ustedes particular ganas de ver? Hombre, pues si te digo la verdad, hay muchas que son desconocidas para nosotros. Y por eso queremos ir cuanto antes mejor y disfrutar de ese eclecticismo musical y de esa variedad. Pero, por ejemplo, los que tocan después de nosotros son Deftones, creo. Sí me apetece, además nunca los he visto en directo, sí que me apetecería. Y luego, pues, me encantaría estar el día siguiente que tocan nuestros amigos escape. Tocan el domingo. Y, bueno, si llegamos a coincidir, no sé qué sería de ese backstage, ¿no? Buenísimo, Fran, muchas gracias, Shus. Ellos son El Mago de Oz. Este es el disco. Es la última entrega de Gaia, Gaia 3, Atlantia. Y esta entrevista la estás viendo en Jotemprodill.mesen.